Yo creo que la provincia de Santa Cruz tiene una gran oportunidad histórica. Alicia conoce esta provincia con pocas, la ha recorrido de punta a punta. Me atrevo a decir que la conoce más y mejor que yo. Primero porque trabajó en ella desde muy jovencita. Luego lo hizo como Ministra de Desarrollo Social durante las tres gobernaciones de Néstor y recorrió, no hay paraje, no es localidad, no hay lugar, no hay paraje. Que no haya recorrido, que no haya pasado, que no haya estado. Estuvo a cargo del más formidable plan de salud pública que se hizo en la provincia y lo hizo en forma exitosa. Y luego se trasladó al orden nacional para hacer las políticas de desarrollo social como nunca se han visto en el país. La verdad que Santa Cruz tiene con Alicia una oportunidad histórica de poder retomar el camino que nos dio tantas cosas a los santacruceños. Los 12 años de gobernación de Néstor, los casi 12 años, porque él se fue un poquito antes de terminar los 12 años, no completó los 12 años. Las tres gobernaciones de Néstor junto a su intendencia fueron francamente transformadoras. Tan transformadora fue su intendencia que fue precisamente la que le permitió acceder a la gobernación. Y luego le ganó la gobernación con apenas 30 y pico de puntos la primera y la segunda batió récord con 65, 66% de los votos transformando Santa Cruz. Por eso te digo que Alicia significa una gran oportunidad para la provincia de Santa Cruz. Ella lo hace además con mucha humildad. Es una mujer que ha llegado a ser miembro en cuerpos de la UNESCO por sus trabajos, por sus programas que ha llevado, tiene la capacidad intelectual, tiene una fuerza física, una fortaleza, una perseverancia, una honestidad a toda prueba que la convierte en una gran oportunidad para que Santa Cruz vuelva a retomar ese camino y que todos podamos, más allá de las diferencias políticas que siempre hay, que siempre existirán y que es bueno porque somos una sociedad democrática, darle el salto cualitativo. En estos años Santa Cruz ha tenido mucho apoyo del orden nacional, con Ovales, hemos venido con el interconectado, las represas del río Santa Cruz, 300 kilómetros de ruta, pero ahora necesitamos también nosotros mismos incorporarnos y engancharnos a ese tren de transformación con nuestro propio esfuerzo provincial. Tenemos hoy una YPF recuperada, lo que nos va a permitir y el hecho de que las provincias también manejen los recursos, esto nos da una gran oportunidad. Por eso creo que todos los que han nacido en Santa Cruz, o como los que yo, que hemos venido a Santa Cruz, traídos o por la necesidad, en mi caso fue el amor, me trajo mi marido, acá mi compañero de toda la vida, pero los que vinimos y los que nacimos, los que nacieron, tienen hoy la oportunidad de volver a tener una Santa Cruz como alguna vez la tuvimos, con hospitales maravillosos, con escuelas funcionando plenamente y también con una construcción porque yo siempre decía, ustedes se deben acordar que nosotros habíamos logrado poner a Santa Cruz en el mapa y yo creo que hoy Santa Cruz tiene la oportunidad de volver a estar en el mapa, pero no solamente porque tenga dos presidentes y un candidato a vicepresidente que va a ser vicepresidente, sino porque ella misma se vuelve a poner en el mapa de la Argentina por las grandes realizaciones provinciales.